Hola, ¿cómo están? Quería agradecerle a toda la comunidad por el cariño que fue realizado el Día de la Rifa y del evento en particular que hicimos en El Pulpo. Esto fue una noche inolvidable, en verdad. Compartimos con el equipo del trabajo, con mucha gente de la comunidad, artistas, músicos. Agradecer inmensamente a toda la organización del Pulpo y Claudia Fantuzzi con Marcela que pudieron hacer de esto que en realidad fue muy significativo para nosotros para poder seguir adelante. La actividad que se realizó esa noche fue de música, así que estuvimos ahí disfrutando a pesar de todo lo vivido, pero también reírnos y abrazarnos como un día que creo que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Agradecer a la comunidad de todo el apoyo inmenso que tuvimos y que tenemos en este minuto para poder salir adelante y desearles unas felices fiestas patria. Bueno, el miércoles pasado vivimos un gran encuentro musical con mucho cariño y amor. Fue una linda jornada, hubo demasiado público ahí apoyándonos con todo. Una escena musical con varios estilos que fue muy indescriptible, fue muy hermoso. Y se sentía el cariño, nosotros estuvimos ahí apoyando en todas las áreas, pero en resumen fue algo muy hermoso, nos sentimos muy apoyados de toda la comunidad y fue un excelente encuentro musical. Ojalá que para futuro se pudieran hacer más de ese tipo de encuentros musicales porque realmente independiente de la causa fue muy buena iniciativa. Just wanna lie in the sun Just wanna lie in the sun